¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos, diputado. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, aparece cierto este panfleto que usted lo subió también en su cuenta de Twitter, donde dice, bueno, estamos bien en la Cámara, los 120, haciendo alusión a un papel reconocidísimo que parte ya de la historia de nuestro país, como es el de los 33 de Atacama. ¿Por qué deciden utilizar este vía para dar a conocer su rechazo, no solo al aumento del cupo, sino que a las reformas que se están haciendo del sistema electoral? Queremos llamar la atención. Queremos que se genere polémica, porque creemos que aquí, de contrabando, el gobierno está mezclando dos temas. ¿Por qué? Porque una cosa es modificar el sistema binominal, una cosa es presentar una alternativa al sistema que está obsoleto y el que nosotros también estamos dispuestos a modificar. Nosotros creemos en la UDI que hay que modificar el sistema binominal, pero no hay ninguna explicación que finalmente justifique que esa modificación tenga que ir aparejado con el aumento de los parlamentarios. Este aumento implica, en cuatro años, una cantidad de 100 millones de dólares es que va a tener que pagar el fisco. Y eso, obviamente, contrasta con la opinión que ha expresado el Ministerio del Interior al señalar que esto no va a traer costos para el área fiscal. Eso es imposible. Y si no trajera costos para el área fiscal, la pregunta es qué se ha hecho con estos 100 millones de dólares en los últimos cuatro años y en las últimas administraciones de la Cámara. Por eso creemos que ambos temas pueden ser separados. Ambos temas deben ser separados, dice usted, el aumento de la cantidad de parlamentarios en la Cámara y en las otras reformas. Veíamos ahí, ¿cierto?, este panfleto. ¿Por qué utilizan este mecanismo? Y salgámonos del tema estrictamente político y, por supuesto, también lo que incluye las reformas. ¿Por qué utilizan esta imagen para poder llamar la atención si es que la discusión y su rechazo al proyecto se tiene que dar en la discusión y en este debate para eso está el hemiciclo? Hacemos las dos cosas. Obviamente que nosotros damos a conocer nuestra opinión en el hemiciclo, en comisiones, en la sala, lo han hecho los parlamentarios de la UDI, en la Comisión de Constitución, han señalado que una cosa es modificar el sistema binominal, estamos de acuerdo, pero una cosa muy distinta y que no se requiere para el primer objetivo es aumentar la cantidad de diputados. Quieren aumentar en 35 diputados y en 12 senadores, son 47 parlamentarios en total. Todo Chile sabe que eso no es necesario y que finalmente aquí están haciendo esto para lograr un arreglín dentro de la concertación. Lo hacemos en el Congreso, lo hacemos en las salas, lo hacemos en comisiones y también lo hacemos en un mecanismo que son las redes sociales que han adquirido mucha importancia en los últimos años. Así que intentamos hacer las dos cosas al mismo tiempo y creemos que ha tenido resultado así lo hemos mostrado en la reforma educacional y en la reforma tributaria. Y es porque, eso le voy a preguntar, es porque les dio resultado según su punto de vista el panfleto anterior que fue también bastante mediático y bastante cuestionado incluso por la forma. Yo creo que sí, yo creo que ha dado resultado. Que decía que el aborto terapéutico venía a tapar la discusión de la reforma tributaria y la reforma educacional con estas mujeres embarazadas. Exactamente. La intención ha sido causar polémica, generar debate y creo que eso se ha producido. Creo que eso se ha logrado. Finalmente la gente, en virtud de este tipo de campaña, logra formarse una opinión y tiene una convicción. Nosotros creemos que aquí la gran mayoría del país finalmente apoya, el que Chile no necesita, un aumento de los parlamentarios. Yo sé que vamos a entrar ya en temas más de fondo, pero ¿a quién se le ocurren estos...? ¿Buscan un publicista o es el equipo creativo de diputados de la Cámara? ¿A quién se le ocurren precisamente estos deslóganos? Hay un equipo asesor de la bancada de la UDI, la bancada de la UDI me toca presidirla este año 2014, y ese equipo asesor nos ayuda con este tipo de ideas cuando a algunos se les ocurre. Tampoco es algo muy sofisticado ni muy profesional, simplemente estas cosas se suben a entender, se trabajan para que queden bien implementados, y así hemos hecho, yo creo que generar polémica en varios temas. Bueno, también quisiera preguntarle por cómo vieron ustedes este acuerdo que logra Amplitud, precisamente con la nueva mayoría, es decir, nosotros, incluso en la cancha se ven los gallos. Vamos a dar los votos precisamente para modificar el sistema binominal. No nos gusta, no nos gusta porque se han sumado a un mal proyecto del gobierno, uno de los temas estructurales y los problemas estructurales que trae este mal proyecto es lo que estábamos comentando recién, que trae un aumento de 35 diputados y 12 senadores, que nos parecen totalmente injustificados. Y otra cosa tiene que ver con el redistritaje, se aumenta el tamaño de los distritos, y esto implica alejar a los parlamentarios, alejar a los senadores y alejar a los diputados de su electorado. En el caso, por ejemplo, de la segunda región, hay dos distritos, va a pasar solamente a ser un distrito de toda la región de Antofagasta, eso implica que va a haber menos cercanía por parte de los parlamentarios, o de parte de los parlamentarios, hacia sus ciudadanos, hacia la gente que nos ha elegido. Es un problema estructural, junto con el aumento de los parlamentarios que trae este proyecto, y por eso creemos que finalmente Amplitud se entregó demasiado fácil. Nosotros creemos que podría haber negociado, aquí no hay una negociación, hay simplemente una adhesión al proyecto del Ejecutivo, que modifican en muy pequeñas cosas para darle el gusto a Amplitud, eliminando o rebajando los requisitos para formar perdones de partidos políticos cuando se trata de movimientos tan chicos como Amplitud. Nosotros creemos que es un mal acuerdo, no hay negociación, como le decía recién, simplemente adhirieron al proyecto del Ejecutivo, y es por eso que nos estamos oponiendo a este tipo de acuerdos. La senadora Lili Pérez indica que nosotros queremos ser el puente entre nuestro sector, la centro-derecha y el gobierno, cuando finalmente ella logra, representando Amplitud, este acuerdo. ¿Qué le parece a usted que ellos pudieran ser este puente? Me imagino que este puente, en este caso específico, es para este proyecto, pero no sé si eso pudiera ser también para otros proyectos. Es una buena pregunta. No sabemos si este acuerdo simplemente se agota aquí, o si finalmente se extiende también como puente para otro tipo de alternativas, ejemplo, modificaciones a la Constitución, ejemplo, aprobación de ley de aborto. Yo creo que queda bastante cuestionada la actitud de la senadora Lili Pérez, porque ella hace solo 18 meses decía que era imposible presentar un proyecto de modificación al binominal aumentando la cantidad parlamentaria. Ella decía, incluso está en su página de Facebook, que se oponía a cualquier aumento de los parlamentarios, y finalmente lo que han demostrado hoy día es una falta de congruencia, porque han hecho todo lo contrario. ¿Por qué cree usted que pasa eso? ¿Por qué cree usted que finalmente se da este acuerdo de amplitud con la nueva mayoría? Por malas razones. Yo creo que aquí finalmente lo que han buscado ellos es acomodarse en el sistema político, lograr, como le decía recién, rebajar los requisitos para poder formar partidos políticos pequeños como los de ellos. Hoy día es muy difícil que ellos siguieran subsistiendo con los requisitos que establece la legislación actual, y ellos por eso han logrado este acuerdo en que rebajan estos requisitos para seguir existiendo como partido político, y se suman a este proyecto del Ejecutivo, que finalmente para nosotros creo que va a ser muy perjudicial. ¿O sea usted dice que detrás de este acuerdo hay otro fin más allá de aprobar este proyecto? Bueno, ellos cuando logran este acuerdo con el gobierno le piden al Ejecutivo rebajar, lo que estábamos conversando recién, que son los requisitos para seguir existiendo como partido político, y eso finalmente se logra a través de este pacto con el Ejecutivo, pero es muy poco. Por lo tanto, entonces, si hay negociación ahí, pues. Una negociación muy chica. Nosotros creemos que se vendieron en forma muy barata. Creo que perfectamente podrían haber logrado un mejor proyecto político, un mejor sistema electoral. Todos estamos de acuerdo en que el sistema electoral binominal ha quedado agotado. Queremos perfeccionarlo, pero creo que perfeccionaron algo presentando una alternativa peor. Uno cuando presenta una propuesta, obviamente que quiere mejorarla con una alternativa mejor. Aquí han presentado una alternativa peor. Hace pocos momentos atrás con Verónica Schmitt conversaba a Cristian Monqueber y le señalaba que están abiertos a la posibilidad de lograr acuerdos con la democracia cristiana. ¿Qué le parece a usted? Eso es complicado. La política es un trabajo en equipo. Se trata de sumar, pero sumar dentro de la coalición. Uno forma equipos porque tiene coincidencias con las personas con las que forma su equipo. Yo creo que cuando uno empieza a mirar para el lado, empieza finalmente a coquetear contra fuerzas políticas, empieza a perder sustento. Pero este coqueteo entre Renovación Nacional y la democracia cristiana no es recién, no es nuevo. No es nuevo, pero ha sido solamente un coqueteo. No ha pasado de eso. Y creo que este tipo de señales, sobre todo en una directiva que acaba de empezar, la directiva de Cristian Monque, lleva solamente semanas. Su primera declaración en los medios de comunicación fue justamente eso, que tenía muchas cercanías con la democracia cristiana. Y la democracia cristiana, por su parte, le pegó un puertazo en la cara. Finalmente le dijo que no, que ellos formaban parte de la concertación, que si se querían cambiar, a la nueva mayoría eran bienvenidos. Pero entendemos que lo que ha hecho finalmente Renovación Nacional es entregar un mensaje muy confuso, muy equívoco, ya que los socios naturales de Renovación, por un tema de convicciones, y de acuerdo en los principios, somos nosotros de la UDI. Pero cuando finalmente coquetea Renovación Nacional, lo decimos en estos términos, coquetea con la democracia cristiana, se aleja de la UDI, y cuando Amplitud firma este acuerdo, este pacto, con la nueva mayoría, pareciera que este conglomerado caminan por tres pasillos distintos, ¿no? Uno va fijando puntos en su trayectoria política, y en función de esos puntos después se puede trazar una línea. Yo creo que aquí ha habido mayor coincidencia que divergencias. Tenemos un acuerdo político que nos llevó durante mucho tiempo a hacer una buena oposición, luego nos llevó al gobierno, y hoy día estamos nuevamente intentando caminar y avanzar, a volver a ser gobierno, siendo una buena oposición, y una oposición justa y responsable. Estos pasos que da Renovación, coqueteando, como hemos dicho en esta entrevista, con la democracia cristiana, creo que no son los más afortunados, no son los más adecuados, creo que además son más leídos por la gente que vota por Renovación Nacional, que son bastante pocos y bien. Pero al ojo de la ciudadanía pareciera que aquellos que no están tan abiertos, ¿cierto?, a las modificaciones, son precisamente desde la UDI. Y no solo lo digo por el proyecto que estamos conversando ahora, y es el motivo, ¿cierto?, de este eslogan, sino que también en otros proyectos, como por ejemplo avanzar en una reforma a la Constitución, o avanzar, por ejemplo, a discutir el aborto terapéutico en los casos específicos. Nosotros nos abrimos a las buenas políticas públicas. Acabamos de apoyar esta semana el salario mínimo, la concentración nunca cuando ellos fueron a oposición, aprobaron finalmente la cifra que se proponía bajo la administración del presidente Veñeda, que era, en términos reales, superior a la que aprobamos esta semana. Pero esto demuestra que no estamos simplemente para decir que no. Estamos para decir que no con firmeza y con dureza, frente a las propuestas que sean malas. Nosotros creemos que, y yo particularmente pienso, por ejemplo, que el aborto debe seguir siendo un delito, nunca un derecho, y frente a eso, exista la opinión pública, que exista, no nos vamos a mover. Nosotros somos un partido de centro-derecha, orgullosos de eso, y finalmente aunque la ola vaya por otro lado, vamos a seguir nadando contra la corriente, porque esa es la vocación de la UDI. Quiero preguntarle también por otros temas, así que en favor del tiempo avanzar también para preguntarle qué le pareció el nombramiento del marido, ¿cierto?, de la ministra del Trabajo como gerente de Asuntos Corporativos de Barrick. No es una buena señal. Yo no lo critico per se, yo tengo una buena opinión humana de la ministra, y espero que finalmente él con su trabajo logre mostrar y demostrar que las presunciones que algunos tenían y teníamos también han sido equivocadas y no tenían fundamento. Espero que finalmente no ponga intereses particulares, intereses partidistas, por sobre los intereses que hoy día está representando, son malas señales. Finalmente estos son el tipo de cosas que generan discusión, que generan polémica y que a veces también generan una mala imagen respecto a la política. Creo que no es una buena señal, pero hay que darle el beneficio de la duda y esperamos que en el corto tiempo logre demostrar que finalmente las aprehensiones y dudas y prejuicios que surgieron eran falsas. Pero comparte la idea, usted dice que es una mala señal en todo caso haberlo llamado a él para ser gerente de Asuntos Corporativos de Barrick. Es una mala señal. La gente que finalmente tiene lazos muy cercanos con la nueva mayoría y en este caso con una ministra de Estado que espero que le vaya muy bien y de la cual tengo una muy buena opinión, genera este tipo de dudas que finalmente desvía la atención de temas más importantes. Yo espero que esta polémica termine luego, y insisto, termine luego en la medida en que sea capaz de demostrar y demostrar que está dispuesto a tener una actitud independiente. La última pregunta, respecto a la interpelación del ministro Peñilillo, bueno, ¿ustedes van a apoyar la interpelación? Totalmente. Nosotros el próximo martes, según lo que hemos conversado con el jefe de bancario de Renovación Nacional, Nicolás Monquez, vamos a presentar las firmas, las 40 que se requieren para poder apoyar y finalmente adherir a esta interpelación que esperamos se lleve a cabo lo antes posible en contra del ministro interior para poder conversar, dialogar, principalmente en torno a lo que ha ocurrido en la localidad. ¿Va a ser una herramienta recurrente en esta oposición el interpelar a los ministros de Estado por distintos temas? Sí, efectivamente. La Constitución establece que uno podría interpelar incluso tres veces a cada ministro por año, así que teóricamente está establecida como una herramienta recurrente, una herramienta que se puede utilizar con mucha facilidad y lo vamos a hacer eso en la práctica. ¿40 votos se necesitan para lograr la interpelación? Por lo tanto, si es que Amplitud no los apoyara, logran igual interpelar a los ministros que quisieran. Esperamos que nos apoye, pero lo podemos hacer sin Amplitud. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile, diputados. Gracias. Rápidamente vamos al corte y ya volvemos. No se vayan.